Llorarás Sufrirás Ay señor, ya no encuentro solución Para pedir tu perdón No sé qué rezar Otra vez Me encuentro ante la ocasión De darle a la situación Un punto final Llorarás Sé que estoy pecando Y me estoy volviendo loco Sufrirás Y le estoy rezando Mi señor lo puede todo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Llorarás Sé que estoy pecando y me estoy volviendo loco Sufrirás Y le estoy rezando, mi Señor lo puede todo Llorarás Sé que estoy pecando y me estoy volviendo loco Sufrirás Y le estoy rezando, mi Señor lo puede todo Llorarás 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 Gracias.